¿Qué onda? ¡Soy Reveo! ¡Hola familia! Familia, yo quiero que todos sus postres les salgan perfectos y hermosos y deliciosos cada vez que los hagan. Entonces, el día de hoy, en el segundo episodio de ¿Qué onda? Reveo, vamos a hablar sobre 7 errores que hacemos cuando horneamos un pastel. Lo primero es no checar la lista de ingredientes. Esto es un clásico, a mí me pasa súper seguido, que saco la receta y ahí mismo me pongo a sacar los ingredientes, ya está listo el horno y ¡pum! me doy cuenta que me falta mantequilla. Y es horrible porque luego tienes que salir e ir a comprar la mantequilla o el ingrediente que te haya faltado. Y es horrible. Entonces familia, lo primero que tienen que hacer es leer la receta y checar que tengan todos los ingredientes. El segundo error que cometemos es no precalentar nuestro horno. Esto es súper, súper importante. Te recomiendo que cuando estés sacando todos los ingredientes y estés leyendo la receta, precalienta tu horno y luego ya te pongas a hacer toda la mixtura y estas cosas para que cuando ya vayas a meter tu pastelito al horno, el horno ya esté calientito y perfecto. Lo que me lleva al error número 3 es no checar la temperatura de tu horno. Oigan, un súper tip es que compren este reloj para los hornos que marca exactamente la temperatura a la que tiene que estar porque muchas veces los hornos nomás traen así de que 1, 2, 3, 4, 5 o muchas veces sí traen las temperaturas pero se borran con el tiempo como mi horno. Entonces este reloj les va a asegurar que la temperatura exacta esté siempre en su horno. El error número 4 es querer sustituir los ingredientes. No es lo mismo polvo para hornear que bicarbonato de sodio y no es lo mismo mantequilla que margarina y no es lo mismo azúcar glas que azúcar normal. Entonces, oigan, estas combinaciones o estos sustituyentes, estos sustitutos que queremos hacer de repente van a hacer que nuestro pastel no salga. Después tenemos no medir bien los ingredientes. Esto es muy fácil que pase así como que, ay, así nomás, un tantilladito. No, 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 no. Eso es muy fácil en la cocina así como que salada. Hay una pizquita de esto y una pizquita del otro. Cuando horneas los pasteles o todas las cosas que vayas a hornear, las cantidades son súper exactas porque hacen como que química y ¡pum! sale tu pastel hermoso. Entonces, si la receta pide una cucharadita de vainilla, le pones una cucharadita de vainilla. Hablando de los ingredientes, un error muy común que hacemos es no tener los ingredientes a temperatura ambiente. No te va a salir igual tu pastel si la mantequilla está fría y los huevos están fríos y la leche está fría. Es mejor que lo saques todo una media hora antes de tiempo para que todo esté a temperatura ambiente. Y por último, familia, ya que metiste tu pastelito al horno, es estar revisando el horno cada cinco minutos. A ver si está saliendo el pastel. Súper error, oigan, estarlo abriendo porque esto va a causar que la temperatura del horno cambie y se mete un aire frío y se salga el aire caliente y entonces tu pastel se va a desinflar. Entonces, familia, lo que yo les recomiendo es que por lo menos dejen que su pastel esté a la mitad del tiempo de cocción y entonces ya pueden abrir poquito la puerta para ver, pero si no, la mayoría de los hornos tiene así como que un vidrio al que pueden estarlo viendo con cuidado porque casi siempre está caliente. O ya espérense a lo casi último de su tiempo y ya le pueden meter un palillo. Si sale limpio, acuérdense que es que ya está listo, pero en la mayoría de los casos, oigan, si le salen unas poquitas de así como que grumitos es que también ya está súper listo y se va a terminar de coser afuera. Si quieren tres viajes con 50 pesos de descuento en Uber, usen el código REBO2 que se los voy a dejar por aquí. Familia, pues estos fueron mis tips o los errores que hay que evitar para que siempre te salga tu pastel súper bonito y súper perfecto. Coméntame aquí abajo cuál es tu pastel favorito. El mío es el de chocolate y peanut butter. Los quiero mucho, familia. Nos vemos en el próximo video el sábado con un video más y nos vemos el sábado. Bye.